Ayer el director de la CONAF, Aarón Cavieres, asistió a la Comisión Investigadora de Recursos, Logística y Organización para el manejo de emergencias, todo esto, por los incendios forestales. Nos acompaña mañana en directo el diputado de la ADC, Sergio Espejo, integrante de esta instancia. Gracias por su visita, diputado. Muchas gracias por invitarme. Buenos días. Diputado, bueno, fue la primera sesión de esta conversación, la primera instancia formal para escuchar las explicaciones de Aarón Cavieres. ¿Pudieron llegar a algunas primeras conclusiones o hacia dónde se va a ir orientando la investigación a partir de lo que dijo Cavieres? Mire, ayer el elemento fundamental fue una, diría yo, la presentación de un informe de la Unión Europea que se nos anticipa, que mide la magnitud de los incendios que enfrentamos en Chile. Incendios de sexta generación, llama la Unión Europea, o sea, un tipo de incendios que por su intensidad y por la cantidad de eventos que fueron conectados entre sí, no tiene precedentes. Ahora, eso es un tema. El otro tema, y es lo que esta comisión tiene que resolver, es si aclarados todos los hechos, definidos exactamente lo que ocurrió, primero, el Estado de Chile se encontraba o no en condiciones, y sus organismos, en condiciones de enfrentar un fenómeno para el cual estábamos teóricamente preparados, o no este, para este no había preparación, sin ninguna duda, pero con las proyecciones que había, los recursos eran los necesarios, estaban disponibles, los protocolos de operación eran suficientes. En segundo lugar, nuestra institucionalidad. Por años ha habido una discusión sobre la institucionalidad de manejo de emergencias en Chile, y la bancada de la democracia cristiana, de hecho, ha sido muy insistente en la institucionalidad de emergencias y en la CONAF pública como desafío. Ambas cuestiones están pendientes. Bueno, ¿qué va a ocurrir con ellas? Nosotros necesitamos tener un nuevo sistema de gestión de emergencias descentralizado y una CONAF pública, separada de la protección de la biodiversidad. Hoy día está todo junto. En tercer lugar, se tomaron, dadas las circunstancias que se iban produciendo, las decisiones correctas en cada momento o no. Porque sin esta conversación, sin definir estas cuestiones, la verdad, vamos a repetir los errores. Y yo les quiero recordar que en solo ocho meses más, no más tiempo, se inicia la nueva temporada de riesgo de incendio de Chile. Entonces las decisiones hay que... Es poco tiempo. Hay que tomarlas ahora. Bueno, y desde ese punto de vista, ¿cómo va a seguir avanzando la comisión? Porque ayer lo que hizo Aaron Cavier fue entregarle un panorama general respecto de la situación, pero que tiene varios puntos donde él va a entregar este panorama, pero también hay que ver si es que tuvo algún tipo de responsabilidad o no. ¿Cómo va a seguir avanzando entonces y en qué línea va a avanzar la comisión? Bueno, estamos definiendo primero, o hemos comenzado ya a definir un listado de invitados. Tenemos invitados al ministro y al subsecretario del interior para la sesión siguiente. Recordemos que de ellos depende el sistema de gestión de emergencias, particularmente el subsecretario del interior. Aquí hay cuestiones en ese ámbito que son fundamentales. Porque si este incendio fue de la magnitud de la cual ya sabemos que fue, la pregunta es, ¿habían cuestiones que se pudieran hacer antes de que alcanzara esta magnitud? Los incendios no comienzan como un incendio de sexta generación, como lo que tuvimos. Esto tuvo un inicio más paulatino, de hecho, en mi región, en la provincia de Colchagua. O sea, ¿las decisiones a nivel local fueron las correctas? Nosotros hemos citado ya al intendente de la sexta región, porque hay varios días entre que se inician los incendios, comienza la gestión local y recién varios días después se solicita la declaración de la zona de catástrofe. O sea, usted dice que podría haber responsabilidades, digamos, que no solo recaen sobre la CONAF, sino que también a nivel político. Absolutamente. Y sobre los sistemas de gobierno local de manera muy significativa. Por eso que la discusión sobre la institucionalidad de emergencia es tan fundamental. Mire, en el gobierno del presidente Piñera se ingresó un proyecto de ley que creaba un nuevo sistema de gestión de emergencia. Nosotros lo cuestionamos en su minuto, nuestra bancada lo cuestionó, porque era excesivamente centralista. Y eso se ha mantenido hasta una indicación que presentó la presidenta Bachelet, que viene a cambiar esto. Porque ¿cómo se produce esto? Se genera el incendio. Y cuando la situación se vuelve compleja, hay que pedirle recursos a Santiago, a la ONM en Santiago. Hay que buscar aviones, material, briguetes que están en otros lugares. La capacidad de gestión local es muy, muy baja. Y ahí tenemos que entonces ver qué de eso es responsabilidad de la institucionalidad, pero qué cuestiones de un incendio que fue de enorme magnitud, un tsunami, para los habitantes de nuestras regiones. Pudo haberse evitado con decisiones locales oportunas. Y eso, por lo menos en el caso de la sexta región, es una de las cosas que tenemos que aclarar. Puede haberse evitado en la magnitud, no el incendio en sí mismo, porque sabemos que puede o no haber habido intencionalidad por quienes provocaron estos incendios. Yo le preguntaba fuera del micrófono si es que algo le pudieron preguntar a Aarón Caviare sobre esto de los WhatsApp y esta posibilidad de responsabilidad o no, con la llegada del supertanker, porque había una visión que decía que no, que no iba a poder operar en nuestro país. Y finalmente fue de bastante utilidad en el momento en que llegó. Pero eso puede o no haber retrasado su arribo. ¿Tuvieron tiempo los diputados para plantearle sus interrogantes y si es que fue una de esas? Tuvimos algo de tiempo para formular preguntas. El diputado Tarut, de hecho, hizo una pregunta en ese sentido. No fue respondida suficientemente, pero el director de la CONAF va a volver a la comisión. Y es uno de los temas que vamos a tener que aclarar. Ahora, aquí hay mucho ruido respecto de eso, pero lo que es evidente es que necesitamos una explicación satisfactoria respecto del material de vuelo, el equipo de tierra, la tecnología que es necesaria para enfrentar incendios. Una respuesta más global, dice usted. Ahora, el tema del supertanque tiene que ver con un asunto de negligencia también, eventual negligencia, que es lo que se está deslizando detrás de esta acusación. O sea, es una decisión también grave. Si bien no hubiera evitado el incendio, hubiera entrado en acción de manera quizá un poco más oportuna, que es por eso lo que se está planteando. El desafío más complejo que tenemos es que podamos precisar exactamente lo que ocurrió respecto de cada etapa de estos incendios. Mire, hoy día lo vemos con frialdad. Los incendios surgieron, se desarrollaron en mi región, en la región de O'Higgins. Ahí comenzó todo esto en esta magnitud. Y para las personas fue realmente una experiencia de la que todavía es muy difícil reponerse. Si no hacemos esta revisión punto a punto, los errores se van a cometer de nuevo y no vamos a tomar las decisiones ahora. En respecto al material de aéreo, aviones, helicópteros, es una de las cuestiones que vamos a tener que analizar. Pero ya sabemos que la cantidad y el tipo de helicópteros y aviones que tenemos en Chile no son suficientes de manera alguna. Que tampoco tenemos los pilotos entrenados para utilizarlo. Y que comprar cualquiera de estos equipos puede tomar más de un año. Así que hay que tomar las decisiones antes. Pero más grave aún es cuando el propio Aarón Cavieres en algún momento dice que estos aviones no pueden operar. Porque él lo dijo públicamente, esa información la tenemos en registros de prensa, que los aviones no pueden operar, dada nuestra geografía. Pero una vez ocurrieron los incendios nos damos cuenta que sí podían operar y que sí podían volar a la altura necesaria. Y que sí fueron un aporte. Y que sí fueron un aporte relevante para el combate de los incendios. Entonces, no deja de ser preocupante que en que está la cabeza de la institución que tiene que hacer frente a estos incendios forestales, de verdad, no sé si no conozca los recursos o no conozca la geografía o no haya hecho este cruce. Y eso es preocupante. Fueron declaraciones muy desafortunadas. Nosotros sabemos hoy día, con la información que está sobre la mesa, que el supertánker no tiene la versatilidad que se requiere para estar en cualquier lugar o defender o atacar cualquier foco de fuego. Pero declarar que no servía de ninguna manera, que es en el fondo lo que se nos dijo. No en el fondo, en el fondo y en la forma. Eso es lo que se nos dijo. Claramente generó una situación súper compleja. Y es un profundo error, sin ninguna duda. ¿Y a usted le interesa despejar esas dudas? Por supuesto. De lo que ocurrió internamente en la CONAF, a raíz de los WhatsApp que vimos el fin de semana. Mire, aquí hay dos cuestiones en términos institucionales. La primera es definir cuál es el tipo de institucionalidad que nosotros necesitamos. Fundamental. Pero la segunda es, con lo que tenemos, porque nada cambia de un día para otro. Con lo que tenemos, estaban en condiciones de operar, qué es lo que funcionó bien, qué es lo que funcionó mal, qué es lo que es urgente corregir. Mire, cuando estábamos desesperados por tener más helicópteros en la zona, resulta que se pedían los helicópteros de la Armada, y la Armada respondía, no, están en Talcahuano. No pueden salir de Talcahuano porque tienen nuestra finalidad. O se nos informaba que habían tres aviones en la zona y resulta que uno de ellos estaba en malas condiciones o no estaba funcionando. Bueno, todo esto tiene que ponerse arriba de la mesa porque esto tiene que marcar un antes y un después. Le aseguro, en octubre, en noviembre próximo, vamos a estar de nuevo en incendios. Hoy día teníamos una alerta preventiva en cuatro regiones por problemas en la cordillera, que también pueden ocasionar catástrofes. Si no estamos en condiciones de hacerlo, cuando esto expande cada día, de enfrentarlo, entonces, ¿para qué sirve el Estado? Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por haber venido esta mañana. Gracias a ustedes. Buen día. Buen día. Buen día.